16.59, porque después se lanza el video de cámaras de las máscaras, ¿no es cierto?, por el canal de YouTube, así que ya podríamos comenzar. Sí, adelante. Bueno, empezamos puntualmente, les agradezco mucho especialmente al embajador Yang, al director del Centro Cultural Coreano, al señor Cho, y por supuesto a Gabriel Preselio, que se ha ocupado de coordinar y organizar todo esto, y naturalmente a todas las personas que nos están acompañando en este momento. El tema que hoy nos ocupa es el tema de las máscaras coreanas. Corea tiene una enorme tradición en todo lo vinculado a las máscaras, y desde tiempos prehistóricos se utilizaron las máscaras. Las utilizaban como una especie de talismán o amuleto para la casa, también se utilizaban como rituales, porque la máscara permitía varias cosas, o sea, convocar espíritus para distintos fines, y para tener un cambio radical de identidad. Por eso vamos a ver después cámaras, digamos, máscaras sobre todo zoomorfas, antropomorfas, con distintas formas de realidades en todos los países. Nos encontramos en lugares tan diversos como en todo el continente africano, como en Japón, como en Grecia, en toda la cultura andina, las famosas máscaras medicianas, las israelinas. En el caso de Corea, si bien ha sufrido una fuerte influencia de China y de Japón, por razones... Mercedes, perdón, Gabriela, acá te interrumpo un segundito, porque dicen ahí en el chat que se escucha un poco bajo de tu parte, si podés acercar el micrófono de algún modo. A ver, lo tengo... Ahí, ahí, claro, ahí se escucha mucho mejor. Sí, fantástico. Decía que en todos los continentes, perdón, y en todos los países, encontramos la presencia de la máscara, porque son signos universales que muestran lo irracional. Precisamente en estos signos irracionales, podemos encontrar tantas máscaras de aspecto agradable, burlón, como también las que reflejan monstruos o pesadillas, o una picardía, o la alegría, o el odio, en fin. Hay distintos mundos oníricos, surrealistas, vinculados a la máscara, porque sistematizan justamente el esfuerzo universal en la búsqueda de abolir límites en la naturaleza humana. Hay un espíritu, como les decía, de búsqueda de encuentros en la máscara, de invocación, de juego, de fiesta, de celebración, pero sobre todo lo que surge es un espíritu comunitario exultante. Y las máscaras tienen lugar en una zona muy linda que tuve la oportunidad de conocer, que es la ciudad de Andón, recorrida por el río Nakdón. Es una pequeña ciudad de 180.000 habitantes aproximadamente, con centenas de años de tradiciones confucianas, con académicos, con la clase de los yangbanes, de los nobles, con muchos funcionarios en su haber que han participado del gobierno de Corea, Siglo Sá. Y es una, ya lo vamos a ver después en el PowerPoint, es una comunidad de techos bajos, cerradas, que conserva todas las características centenarias que tiene esta ciudad. Y a pesar de haber sido fuertemente dañada en la guerra de Corea, esta ciudad volvió a ser después reconstruida. Estas máscaras de Andón a mí me parecen fantásticas. Tuve, como les decía, la oportunidad de participar en distintas actividades allí. Y lo que nos explicaban es que desde los tiempos inmemoriales, los coreanos creían en el sol, en la luna y en las estrellas, como vehículos para la encarnación donde recibían los espíritus. Y entonces así hacían esta asociación entre el yin, el yang, el cielo, la tierra, el espíritu, la materia. Y todo eso vinculado al feng shui y a la geomancia. Todo esto lo incorporaron ellos a distintos rituales, sobre todo porque el culto de los yamanes en Corea era un culto, y es todavía hoy con presencia muy intensa. Se dice, por ejemplo, que la protectora de Andón es una viuda, fue una viuda de 15 años, y cada vez que el pueblo necesita protección, se la invoca especialmente en la primera luna del Año Nuevo. Como ustedes ven, hay una presencia permanente de elementos espirituales. La máscara universal es aquella que tiene el poder de influenciar el mundo y sus habitantes. Habitualmente recibe de ellos una cuota de misterio, tratando de buscar el origen de aquellos poderes invisibles de los dioses, de los demonios, de los espíritus, que están retratados en una máscara. Por eso están usadas en cada una de las culturas primitivas, los actores también las usan para transformarse, y han siempre influenciado en sociedades y en actitudes y comportamientos. El humor siempre fue uno de los caminos más directos para la evasión, porque justamente y precisamente las danzas coreanas folclóricas, la gente participaba en ellas, observando una especie de rebelión interna que les permitía expresar sus sentimientos más íntimos. Y justamente por eso tenemos las danzas coreanas que se llaman talchum. Tal significa máscara y chum significa danza, manifestación artística. Y talchum es la combinación de ambas actividades, de la máscara con la manifestación artística. Por otro lado, tenemos el tal Nori, que son las máscaras, pero aplicadas exclusivamente a la actuación teatral. Tienen estas máscaras, tienen sus bailes y sus danzas rituales, con movimientos grotescos y fuertes, intensos, que a mí me recuerdan mucho, para que ustedes se den una idea, a los movimientos de la morga. No se daban en recintos cerrados, sino que eran actividades comunitarias, que siempre se hacían en espacios abiertos, a la orilla de un río, a la orilla de un arroyo, y se convocaba justamente a un elenco de máscaras y caracteres, sobre todo en el caso de Corea, sumamente burlones, que se dedicaban, tras, digamos, la potencialidad de estar escondidos detrás de la máscara, de escapar de sus, digamos, de la ira de sus dueños, cuando los satirizaban. Se acompañaban con música, que podían ser flautas, llamada Jyotai, oboes, que eran los piri, y los yangu, que eran distintos tipos de tambores, así como también de gong. Tenía un espíritu muy festivo, muy alegre, todo lo vinculado a la danza del tal chum. Las temáticas, bueno, las temáticas a mí me hacen pensar un poco en el tema de las telenovelas, son los temas universales que atraen a toda la humanidad. Amor, odio, traición, engaño, desprecio, piedad, miedo, en fin, son ese tipo de actividades que siempre nos conmueven, y ahora voy a tratar de mostrarles un poco el PowerPoint, nos conmueve en cuanto a estas instancias. No sé si se, Gabriel, si se está viendo el PowerPoint. Sí, se ve, Mercedes. Bien. Hay una frase que a mí me gusta, hablando justamente de máscaras, el hombre es un reflejo poco fiel de sí mismo cuando habla de su propia persona. Dale una máscara y te dirá la verdad. Realmente esto es así. En el caso de la ciudad de Andón, aquí tienen una vista panorámica, como ustedes ven son techos bajos, grises, es una ciudad realmente preciosa. Y en Occidente la máscara estuvo muy asociada al teatro griego y relacionada al de la persona, por ejemplo, el prosopón en griego, pero sucediéndose distintos procesos culturales y religiosos, la máscara se va desligando, se va apartando de la persona como un proceso de entidad moral consciente, y encarna un proceso de dicotomía donde se separa la persona en lo material de lo espiritual. Y en las sociedades prehispánicas, también, la identidad se compone tanto de un aspecto físico como espiritual. Siempre entra lo que es el espacio de la ritualidad, porque tiene una capacidad de ser la intermediaria, entre el hombre y los dioses, tiene un carácter revelador. Quería mostrarles estas primeras, muy primitivas, máscaras, que son simplemente una conchilla tallada, calada, una máscara de piedra. Lo mismo, las máscaras históricas famosas de Grecia, de Pompeya, del teatro griego. O sea, la presencia de la máscara acompañado al hombre a través de todo su devenir histórico. Acá tenemos miles de años presentes en este momento. Y las tenemos también en nuestras culturas americanas, como en el caso de México, con esa máscara del jaguar que vemos aquí arriba, y las otras máscaras que son del tipo de esas de los héroes de lucha. Y una de las máscaras más curiosas, en el caso de México, son las de las máscaras de los días de los muertos, que ustedes habrán visto en algún momento de las celebraciones tan importantes que salen todos enmascarados a convocar a San la Muerte. Y a un costado están viendo, por ejemplo, una de las máscaras más destacadas de Bolivia, que es la máscara del diablo. Y ni qué decir cuando hablamos o pensamos, si pensamos en máscaras, a muchos inmediatamente les llegan las máscaras del Carnaval de Venecia. Y tal vez la inmediatez de nuestro contacto con la máscara, sea especialmente, si hacemos recuerdos tal vez de nuestra infancia, sea especialmente de los carnavales en los que hemos participado, en las fiestas de disfraces o actividades similares. En el caso de Corea, acá vemos una foto que data de alrededor de 1910, donde vemos a los personajes, la ropa no es tan importante como la máscara. Y lo que sí es importante dentro de la ropa que usan son las mangas, porque vamos a ver después el movimiento precisamente de las mangas. Ustedes saben que en Oriente la preparación del artista, del actor, es sumamente dedicada a varios aspectos. Dos, entre ellos, que en algunos tardan tres años en dominarlo, es el movimiento de las mangas, bien digo, el movimiento de las mangas. Las mangas se mueven para un lado o para el otro, y se enrollan y se despliegan, y con eso tiene toda una síntesis impresionante del movimiento. Y otro aspecto curioso que a mí me sorprendió la cantidad de tiempo que necesitaba la preparación de un actor, es el movimiento de cerca. En el caso de las máscaras no lo vamos a ver, pero es bueno saber y tener en cuenta la preparación especial en Oriente, reitero, de los movimientos de mangas y de los movimientos de las cintas. ¿Cuál es la intención al crear una máscara? Bueno, vincular lo que habíamos dicho, poner en contacto ese mundo espiritual con el mundo material, vinculando técnicas y materiales ancestrales con distintos lenguajes artísticos, utilizando como medio la cerámica, el concepto de máscara, etc. Actualmente hay una hibridación de patrones y parámetros de colombinos, ustedes lo están viendo allí, utilizando distintos elementos. Se ha comenzado en las culturas precolombinas desde lo más simple que podría ser la cerámica cocida, hasta después llegar a las cortezas de árboles, etc. Lo importante es que a través de la creación de una máscara se reproduce la estética de un momento histórico, se crea y recrea una atmósfera que palestinita la mejor inserción del espectador dentro de un contexto de una obra, reforzando los contrastes también de los códigos semióticos ancestrales y también los contemporáneos usados en máscara. ¿Cuáles son las máscaras kakóe coreanas específicas de este poblado de Andong? Bueno, son 12 personajes. De izquierda a derecha sería el tonto, la novia, el carnicero, el monje budista depravado, el académico, el atolondrado, el león, la antigua viuda, el aristócrata y una jovencita, digamos, que se dedica al flirteo. En base a estas 12 máscaras tradicionales es que los coreanos desarrollan sus obras y sus contactos y todo esto les permite a ellos justamente relacionarse con la comunidad y sobre todo, y remontense a varios siglos atrás, poder tener una expresión de tal vez de liberación, de revelación, de queja con relación a sus patrones y o antes usamos. La ventaja también de la magia de las máscaras es que pueden disfrazar tanto el sexo como la raza como la edad y entonces en sí mismas a través de ropa que también son una gran protección. Inclusive llegaban a veces a insultar a sus amos bajo esta protección de las máscaras. Como les decía, los argumentos son la burla sobre la avaricia, la estupidez o la hipocresía de las clases privilegiadas, el triángulo esposo-esposa-concubina, las andanzas de Chennari, que era un monje corrupto que siempre estaba a la búsqueda de bienes y dinero, y finalmente lo que está siempre presente en la mayoría de las sagas hasta el día de hoy, es la lucha permanente entre de bien a mal y el triunfo de la virtud finalmente. El portador de la máscara en sí mismo desaparece y se transforma en un nuevo ser. Acá esta es una foto justamente con un yang-ban, el yang-ban es el representante de la clase académica aristocrática en Andong, que tuve la suerte de conocer una persona encantadora, que nos facilitó el ingreso a su casa y nos mostró su forma y estilo de vida. Y acá vemos tres típicas máscaras coreanas. A la izquierda la de la jovencita y a la derecha, bueno, un yang-ban y otro personaje. Muchas veces, como estas ceremonias de máscaras se hacían durante la noche, lo que sucedía es que las máscaras estaban pintadas exageradamente, como ustedes ven allí los cachetes de esta jovencita, precisamente. Y ahora vamos a ver otro tipo también de máscaras, porque el desarrollo del trabajo, de la creatividad de los coreanos con respecto a las máscaras es muy alto, es importante. Ustedes están viendo acá distintos personajes. Uno de estos pinteados se supone que tiene que tener una connotación de león. En general, las máscaras, como ustedes pueden observar también, denotan una especie de burla, de semisonrisa, etcétera. Aquí podemos ver algunas de las imágenes de los festivales permanentes. Hay un festival importante que se hace en verano, que es el Festival de las Máscaras, y hay otros festivales que se van cumpliendo a lo largo del año, simplemente reuniones, o también representaciones para turistas, donde aparecen justamente las máscaras. Ustedes pueden ver arriba las distintas características, los sombreros, los colores, que es la presencia de esta joven, que podría ser que también es llamada la novia, que es permanente en cada una de estas celebraciones. Y ahora espero que esto funcione. Quiero mostrarles un video muy cortito, donde podemos ver algunas imágenes del festival de Andró, y de sus danzas, y del desarrollo y la construcción de una máscara, que es una de las posibilidades que le dan a las personas que participan en ese festival. No se preocupen por el sonido, me interesa que vean las imágenes. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. Muy bien. Y encontrarse con el dios de la muerte, este les pregunta si han asistido a una celebración de máscara y no pueden mentir. Y en el caso de que haber respondido que nunca asistieron a una representación de tal chum, tal máscara chum danza, entonces tienen que volver a reencarnarse y volver a la tierra para continuar sufriendo hasta que hayan participado en uno de estos encuentros de máscara. Entonces, las máscaras pueden ser usadas como contactos con espíritus de protección ante lo desconocido, invocando espíritus de ayuda para expresar desilusiones o anhelos, para la búsqueda de la libertad, para reclamar sobre todo por la injusticia y para un inserviente deseo siempre de libertad de expresión. A mí me interesan muchísimo las máscaras porque siempre es como que la persona que está detrás de la misma desaparece y reaparece otro tipo de persona. ¿Cómo es? Nosotros, es decir, lo que también me gustaría destacar es que todos usamos a veces máscaras, no necesariamente materiales, sino usamos algún tipo de máscara. Todos nos ha pasado de estar en algún tipo de reunión, tal vez con alguna mala noticia o cierta dosis de tristeza, y colocarnos una máscara externa de alegría para tratar de disimular esta situación, lo que es habitual. Y en el psicodrama, por ejemplo, el uso de las máscaras es un recurso y una herramienta muy utilizada para construir y deconstruir, porque permite justamente la máscara una libertad y permite liberar fuerzas represivas. Levi-Strauss decía que los portadores de una máscara sienten una fuerte asociación con la máscara misma, y parecería que de alguna manera esta permanece más allá de una asociación simplemente temporaria, sino que se continúa. Levi- O sea, si tenemos, a lo mejor algunos de ustedes tienen una, perdón, una máscara que ha traído de algún viaje en su casa, y se entiende justamente a lo que me estoy refiriendo. Pero pasemos a nuestra época. Levi- También usamos máscaras en nuestros días. Por ejemplo, hay un movimiento, que es el Movimiento Anónimos, que es un movimiento de ciberhacktivistas, porque son hackers. Es una comunidad virtual descentralizada que no reconoce ningún líder en particular, sino que es un grupo de hackers que están interconectados y que utilizan en las pocas veces que salen a la calle una máscara, que es la que ustedes están viendo en esta diapositiva, que es la máscara de Guy Fox, que fue una persona que atentó alrededor de 1670 en el Reino Unido contra el rey Jacobo de Inglaterra. Es la máscara que ellos usan para identificarse en, ya les digo, las limitadas veces que salen a tener actividad en la calle. En general, ¿qué es lo que hacen? Ellos se dedican, cuando hay una situación, y después vamos a ver en qué actividad se han implicado, se dedican a atacar, a hackear las conexiones y las bases de internet de gobiernos, de instituciones importantes, han logrado en algún momento entrar al FBI, atacaron también bases de la CIA, atacaron a distintas compañías que controlaban distintos elementos, como por ejemplo en el caso de Monsanto, la atacaron porque la acusaron de contaminar el medio ambiente, atacaron gobiernos, sedes de la policía, etcétera. Para lo que a ustedes, personas políticos, lo que a ustedes se les ocurra. Y un poco toman esta máscara a partir de una película o una serie que habla justamente de la venganza a todos aquellos que cometen actos de corrupción o atentan en contra de la libertad de expresión. El lema de ellos es, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espérennos. Es un grupo que ha estado sumamente activo, yo les diría, entre 2006 y 2018, 2017-2018. Estos últimos años han sido mucho más lentos, tal vez en cuanto a sus actividades, porque se han limitado. Y acá, en esta diapositiva, no sé si se alcanza a ver, Estas son todas las actividades que hicieron entre 2013, todo esto. Fíjense que hay, han entrado, hackeado a la página web del ejército mexicano, a una página de subsidios, a la Reserva Federal de los Estados Unidos. También tienen una operación contra Corea del Norte, Israel, la policía de Cleveland, las leyes anti-gay del Nigeria, el gobierno de Nigeria, Operación Singapur, Operación NSA, esto fue en 2013. En 2014 también tienen operaciones Hong Kong, etc. Yo solamente puse algunas porque no iban a entrar todas. Operación Kamelec en 2016, Single Gateway también en 2016. En este año 2020 han tenido algunos hackeos pro-Taiwán, otros han intervenido en temas vinculados pro-Hong Kong, o COVID Ops, vaya a saber qué es lo que habrán hecho, y hay otras actividades que han hecho este año. Pero lo que me interesa de este grupo en sí mismo es que son lo que dicen ser, son anónimos, o sea, están detrás de una máscara, no se les, cuando se manifiestan externamente, no se les conoce el rostro, y quiero mostrarles de nuevo esta foto, porque si ustedes observan la foto de la izquierda, tiene hasta inclusiva, tapado parte, uno de ellos, parte del rostro, de manera que no se les ve ni el cuello, ni las orejas, ni absolutamente nada. Otro aspecto que me llamó la atención, justamente cuando estaba preparando este tema, es cierta similitud que encuentro con la máscara del Yang Ban, que ustedes habrán visto que, un video en el cual la señora construyó su propia máscara, era precisamente el Terry Yang Ban, y la máscara de Guy Fox, yo les encuentro una, tal vez una lejana similaridad, hay una sonrisa irónica, una semisonrisa en la cara de ambos. Pero no son las únicas máscaras que hay, hay otras máscaras que son interesantes. Hay una cita que quiero comentarles de un sociólogo, que es Ralph Turner, que fue un pionero, digamos, en conocer el poder de la comunidad, digamos, aquellos que se manifiestan socialmente, mucho antes de que comenzara el movimiento Anónimos, porque Anónimos se inicia unos 10 años después de la aparición y la difusión de Internet. Turner decía que todos los miembros de una comunidad que se manifiesta poseen un espíritu comunitario muy intenso, un sentimiento común en la búsqueda de una igualdad social, de la solidaridad y del sentimiento de comunidad. Es una característica de aquellas personas que tienen o que pasan por experiencias límites y quieren compartir su sentimiento. Esto lo puede reflejar en la forma de una, en una forma de vestir, en una máscara, en lo que fue. Pero, como les decía, no son las únicas máscaras que nosotros conocemos o pensamos, sino que si ustedes analizan y vemos acá todos estos héroes o superhéroes de los cómics y de los cartoons, si ustedes ven, todos ellos se respaldan en una máscara que es la que confiere precisamente el anonimato, o sea, el zorro Batman, etc. Es sumamente interesante también analizar el tema de los héroes enmascarados y de la forma a través de la cual ellos llegan y se han insertado dentro de la comunidad justamente de la gente. ¿Cuáles son las pautas del inconsciente colectivo que se atribuyen a héroes enmascarados y que también pueden aplicarse perfectamente al caso de las máscaras hajoe dentro de los bailes del tal chum coreano? La búsqueda de la justicia, de la igualdad, de la equidad, la rebelión ante opresiones varias, la manifestación en contra de discriminaciones, contra el racismo, casos de YouTube y el último Black Lives Matter, etc. Esto se encuentra también reflejado en el pensamiento del filósofo Carl Jung y también de Gouvern, que explica que hay nuevos arquetipos industriales posteriores precisamente a la revolución industrial. Dentro de las páscaras siempre hay un rito de pasaje donde quienes participan se escriben, comulgan con ciertos códigos que conforman después un corte especial. La protesta se transforma a la manera de lo podríamos decir de Mark Luján, se transforma en un medio y por una parte y también hay un mensaje. Para ello tenemos nuevos tipos de mensajes y nuevas herramientas. En el caso del siglo XXI, si nosotros hablábamos de máscaras coreanas seguramente naturales, inmateriales, en el caso de las máscaras de Kanchun, en el caso del siglo XXI nosotros las aliamos con grupos virtuales. Quería decirles que aparte también cuando aparecen, hacen la gente de Anonymous, cuando hackean algún tipo de servidor, se los ve precisamente con la máscara colocada. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. El uso de la máscara es permanente en las manifestaciones y en las manifestaciones virtuales y en las manifestaciones cuando ellos están en la calle. A ver, acá tenemos unas fotos justamente de Carl Jung, que es un maravilloso pensador, 1875-1961, que él construía los arquetipos y escribió mío justamente que son los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo creo que es muy cierto lo que decíamos al principio en el caso de Oscar Wilde, cuando decía que el hombre es un reflejo poco fiel de sí mismo cuando habla de su propia persona. Dale una máscara y te diré cuál es la realidad. ¿Qué está pasando en cambio además hoy en día? Acá elegí tres ejemplos que me parecieron interesantes. Uno es de la famosa obra de teatro de Broadway que vienen, en realidad, viene a través de una obra escrita del siglo pasado en Francia, El fantasma de la ópera, argumento que todos conocemos. La otra es la famosa máscara de los participantes de la conocida obra serie La Casa de Papel y bueno, y la tercera es el barbijo que estamos todos usando ahora que de alguna manera nos coloca también a una máscara. He estado observando un poco el comportamiento a partir de este tema de la gente por la calle con las máscaras y me ha llamado la atención que hay una especie como de evasión al estar con el barbijo, de no importar ni lo que les rodea, saber que en general no van a ser reconocidos, sobre todo si llegan a tener un sombrero, un acapucho, un barbijo, es imposible reconocer a nadie y me sorprendió a medias también encontrar como que estaban hablando varias personas que no se daban cuenta que estaban hablando solas, o sea, estaban con su barbijo y su máscara hablándose a sí mismos. Es una situación realmente curiosa, interesante y estamos viviendo un momento donde la situación actual nos obliga a colocarnos una máscara. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas máscaras de las cuales se nos estaba hablando? Nosotros comenzamos con máscaras en Corea desde el reino de Sila en el 57 antes de Cristo, imagínense, o sea, 2070 años aproximadamente atrás, hasta llegar a la época actual. Tenemos la máscara de Yermán, la máscara de Anonymous, la máscara de la casa de papel, que es la máscara de Dalí, por supuesto, la caricatura de Dalí. ¿Y esto qué tienen en común las tres? Bueno, es la búsqueda de una libertad precisamente de expresión desde miles de años atrás hasta llegar al siglo XXI. La búsqueda, reitero, la búsqueda de la libertad, de la resistencia a la injusticia, la resistencia a todo tipo de opresión estatal y autoritarismo y la invocación de fuerzas espirituales. Y ya para ir terminando y ver si dejamos espacio para las preguntas y charlar, que es lo que a mí me interesa, es que vale la pena decir que este sistema de ideas que es la cultura admite al individuo ser identificada como miembro de una comunidad visible, lo que le permite interactuar con el medio ambiente y distinguirse de los extraños, discernir lo que es y lo que no es importante. Las máscaras, dependiendo del contexto y de las circunstancias en las que se utilizan, son transformadoras y facilitadoras de la comunicación y un proceso de creación y aprendizaje en la búsqueda de la libertad. Y otro elemento que quisiera mencionar aquí es que no es exactamente que la máscara de impunidad, pero que sí da efectivamente una libertad de expresión por la cual en el caso de los ciervos coreanos que se atreven inclusive a insultar a sus amos con las máscaras, los libera de todo el entorno coercitivo que los rodea y también por ejemplo en el teatro kabuki en Japón los papeles de mujer son interpretados por hombres que se colocan también sus máscaras y sus vestimentas, por eso decíamos que el colocarse una máscara hace desaparecer a la persona y reaparecer a un personaje que se integra justamente en esta sociedad de la cual hemos estado hablando. a mí me parece realmente muy interesante este proceso de las máscaras de Andón y los bailes del Talchum porque significa realmente también mucha valentía por parte de esos habitantes de tener este tipo de máscaras y no deja de llamarnos la atención este proceso de continuidad de las máscaras del neolítico hasta llegar a las máscaras de la casa de papel con 7000 años de historia esa forma que tiene el hombre de colocarse algo delante de su rostro para expresar algo que ha internalizado algo que ha demostrado. Yo quiero ir finalizando con una frase que me gustó mucho me pareció muy adecuada ustedes saben que tenemos que terminar a las 16 159 porque se va a presentar un hermoso video de máscaras en el canal de YouTube del Centro Cultural Coreano por eso me estoy apurando un poquito para dar lugar a las preguntas y Álvaro Morty que es el personaje que hace del profesor lo elegí un poco para cerrar y quiero leerles lo que él dice porque cuenta para mí esta máscara teniendo justamente la máscara de Dalí en la mano significa muchas cosas pero sobre todo significa el espíritu que encarna la resistencia esa palabra resistencia me parece fundamental porque es la presencia permanente a lo largo de los siglos de las máscaras creo que hay mucha gente le diciendo el profesor que se ha enganchado con la casa de papel por ese sentimiento que provoca que el pez pequeño puede contra el pez grande y todos nos hemos sentido así en alguna ocasión y para mí más allá de las muchísimas cosas que significa lo que más representa esa máscara es este espíritu de resistencia que creo que todos deberíamos tener frente a cualquier injusticia a mí me pareció realmente sumamente interesante la presencia y la frase justamente de Álvaro Morten el profesor y fíjense ustedes que hemos hecho una especie de paneo desde esa pequeña máscara de piedra agustereada o de esa conchilla agustereada del neolítico que vimos al principio hemos pasado por el caso de las máscaras de Andón de Hajoe del Talchung de los coreanos y llegamos al grupo de Anonymous y finalmente las máscaras de la casa de papel podrían haberlo hecho a la obra sin la máscara tal vez pero no hubiera tenido la digamos la importancia y la convocatoria que tuvieron esas máscaras así que les agradezco mucho y me gustaría vos dirás cómo lo hacemos después Gabriel que pasemos que tenemos algunos pocos minutos para las preguntas bueno creo que esto tiene la opción de levantar la mano o si alguien quiere deshabilitar su micrófono para hacer alguna pregunta o escribirla es el momento ahí preguntaban por el chat Mercedes el movimiento Anonymous en donde nace no se sabe exactamente en Europa pero no se sabe exactamente el lugar son Anonymous y después tienen una convocatoria mundial ellos participan personas que se ponen de acuerdo entre todos imagínense que llegaron a ser se calcula más miles en algún momento y acá veo el chat para dedicarse a hackear servidores imagínense imagínense la potencia el poder que tiene esta gente aprovecho yo para hacer una mientras Mercedes me parece en muchas de las máscaras que repasaste se ve esa función de crítica social y crítica desde sectores más desfavorecidos hacia el poder pero en el caso de Anonymous es el único que se ha identificado de manera tan fuerte con una sola máscara y que se ha organizado como una suerte de movimiento político que uno bueno hay que ver esos alcances de movimiento político pero hay como una organización que en los otros casos parece un poco más espontánea centralizada no sé si vos identificás algunos otros parecidos como en el tiempo que se hayan organizado un poco más y que se identifiquen de ese modo ellos se identifican a sí mismos solamente creo que la forma de identificarse creo que ni ellos se conocen físicamente me refiero o sea se identifican a sí mismos con la máscara es la forma que tienen de comunicarse me imagino que mientras trabajan con sus computadoras cada uno tiene su máscara puesta tendrán un código de internet además son hackers de manera que eso lo saben hacer muy bien y se identifican exclusivamente con esa máscara justamente bien ahí te están haciendo las preguntas en el chat sí porque solo las caras incluirían los disfraces de cuerpo entero en general en el caso de Corea hay una hay una diferencia entre los distintos personajes que usan ropa de mujer ropa de hombre el carnicero que también usa un tipo de vestimenta el monje es otro de los grandes personajes de las máscaras va vestido precisamente de monje en ese caso sí incluiría el cuerpo entero pero cuando se hicieron manifestaciones en Madrid reclamándole al gobierno vaya a saber qué cosa o en distintos lugares de España cada cual iba vestido como quería pero se colocaba la máscara de Dalí o sea en ese caso el resto del cuerpo no importaba lo que importaba era la máscara y en la diapositiva 26 esperá que me fijo cuál sería la diapositiva 26 pero no creo que fueran tan no, no creo que fueran esas no son tan antiguas esas no esas máscaras no no son tan antiguas los materiales y los colores de las máscaras coreanas se han mantenido a través del tiempo al principio eran había una diferencia por ejemplo entre lo que eran las máscaras de las zonas costeras que eran más cambiantes y tenían más colores y las máscaras de las zonas rurales como en el caso de Andón que estaba simplemente rodeada por un río donde se utilizaban los colores blancos los negros y sobre todo todas las gamas de marrones y no cambiaron tanto y son básicamente estos 12 caracteres por supuesto que actualmente las máscaras han evolucionado pero los 12 caracteres que vimos al principio eran los caracteres que más se utilizaban en el caso de los coreanos y los colores como les decía ahora y de todos los colores originalmente iban del blanco al negro al gris y toda la gama de marrones o terrosos piensen que también estaban limitados porque se hacían al principio en madera o en cerámica en el caso de de Corea sobre todo utilizaban la madera acá me preguntan si he estudiado el tema en otros países no 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 exclusivamente lo he estudiado en el caso de las máscaras coreanas que me llamaron mucho la atención porque detrás de cada una de estas máscaras la primera vez yo las vi tres veces en los espectáculos y al principio cuando no las conocía tanto me llamaba la atención ver que se repetían los personajes ahí fue cuando me llamó me convocó justamente para mi interés despertó mi interés para saber cómo habían evolucionado estas máscaras desde entonces a la actualidad los lunares si tienen algún significado especial algunos dicen que pueden aunque recordar algún tipo de animal moteado que hubiera en Corea tienen que una connotación zoomorfa en general y esto es importante destacarlo las máscaras coreanas son antropomorfas o sea reproducen la forma de ser humano pero en el caso de esta marca de puntos de esta máscara de puntos se dice que posiblemente tenga que ver algo con algún tipo de animal eso no lo sabemos muy bien y también es una máscara que debe tener algunos cientos de años no llega a dos mil años pero sí tiene unos cuatrocientos de años a ver estoy leyendo es posible pensar esta danza de máscaras coreanas como una forma catáctica de la sociedad decir que la comedia de queche es actual como una forma similar de nociana injusticia es absolutamente que sí o sea es una forma de hacer catarsis indudablemente que era lo que querían era demostrar a través del uso de la máscara hacer catarsis y sacarse de adentro toda esa rebelión que tenían dentro de su pecho sobre todo que estamos hablando en el caso de las máscaras primitivas coreanas tengan ustedes en cuenta que era una sociedad feudal con señores con académicos o yangbanes y con siervos de manera que la única forma que tenían los siervos de expresar su disgusto o su burla era a través de las máscaras y eso no lo podían no lo podían digamos que lo tenían permitido no lo podían controlar de ninguna manera a eso me refiero si es una costumbre muy turística yo digamos que al principio fue una es una costumbre que se venía desarrollando anualmente y permanentemente en Andón pero después ahora ya tomó como todos un festival ustedes vieron que los festivales empiezan a veces tímidamente como empezó y estoy pensando en algo cercano a mí ustedes saben que yo vivo en Mar del Plata como empezó tímidamente el festival de la cerveza en la zona de Santa Clara del Mar y ahora se ha transformado como las fiestas del chocolate en la cumbrecita etcétera se inician tímidamente como una reflexión central y después se expanden y se agrandan es muy curioso justamente este tema lo que me gustaría dejarle que después le voy a hacer llegar a a Gabriel Precelo del Centro Cultural Coreano son es una síntesis del PowerPoint y sobre todo la bibliografía porque para aquellos que quieran seguir investigando con este tema me gustaría mucho que lean el libro de Jung justamente la máscara sobre los arquetipos y también el libro de Gubern que es un libro de 2002 y lo mismo las obras de Levi-Strauss que se llama la obra de Levi-Strauss para mí es la más importante que se llama precisamente la forma o el camino de las máscaras acá tenemos varios pensadores desde Wild hemos hablado de Wild hemos hablado de Levi-Strauss hemos hablado de Carl Jung todos vinculados precisamente al análisis de la máscara así que cuando vean una una máscara espero que se acuerden de esta charla no sé si hay alguna pregunta más creo que tenemos dos o tres minutos si la quieren escribir en el chat yo la veo sí estoy escuchando algo pero muy muy bajo no sé Gabriel si vos tenés alguna otra comunicación la vía de la exacto la vía de las máscaras de Levi-Strauss así que bueno quiero agradecerle mucho a todos muchas gracias por la presencia y espero que nos podamos encontrar en algún otro momento recordando algunas de las interesantes características que tiene Corea para ofrecernos muchas gracias a todos gracias 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 Mercedes bueno ahí dejo también en el chat el link para ver ahora el video que se va a estrenar en tres minutos de manera automática en YouTube para completar un poco es un video que es muy breve es como una introducción a la muestra que hicimos hay mucha más información que no pudimos poner pero la verdad que creo que me parece que el video va a estar bueno y lo van a disfrutar así que ahí pueden seguir con ese micro video un ratito más muchísimas gracias de la muestra hermosa que tuvieron ustedes en el mes de marzo en el centro cultural exacto que se exhibió al público y que bueno la tuvimos que cerrar con el comienzo de la cuarentena así que hicimos un recorrido audiovisual para poder mostrarla un poquito a todos los que se la perdieron así que ahí van a poder conocer un poco todo lo que se mostró pero como digo es como una introducción al asunto y hay mucho más para saber si alguien quiere después introducirse además de tu charla y todo lo que estás recomendando ah bueno perfecto muy bien fue una muestra bellísima muchas gracias Gabriel y gracias a todos gracias a todos y gracias Mercedes hasta la próxima entonces cortamos acá chau 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 gracias gracias Gracias.